Hola, mi nombre es Juliana Álvarez, estamos aquí en mi albergue que se llama Hogar Amigo Fiel. Quiero comentarles algo hoy y es que quiero que tengan en cuenta lo que es tener una adopción exitosa. Una adopción exitosa está desde que todos los miembros de la familia estén de acuerdo, todos, absolutamente todos los que viven en una casa. Desde ahí empieza el éxito de la adopción. Segundo, que se fijen muy bien qué perrito, qué perro o gato se quieren llevar. Que si es una familia que no hace mucho ejercicio, una familia que de pronto sea sedentaria, no se lleven un cachorro. Si es unas personas que no tienen mucho tiempo para dedicarles, que trabajan, sino simplemente que salen en la mañana o llegan en la tardecita, no se lleven un perro cachorro. Que los puedan fracturar, los puedan apurrear. Los perritos cachorros son para gente que tengan primero que todo mucha paciencia. Segundo, tiempo, porque sin tiempo no se puede educar a un animalito. Entonces eso es un posible abandono o un posible regalo a cualquiera. Entonces la gente sí tiene que tener en cuenta muchos factores para adoptar. Lógico que todos amen los animales, que todos sepan que se están llevando una vida, que todos sepan que no se están llevando un peluche, que todos quieran tener esa responsabilidad. Otra de las cosas muy importantes que a la gente le parece muy particular porque cree que se lleva un perro y no, no hay que gastar, no. O sea, que tengan la capacidad económica para invertirle a un perro. Es que vuelvo y les digo, no se están llevando un objeto, se están llevando algo que necesita que le den comida, que cuesta, que necesita que le den vacunas, que cuesta. Entonces que económicamente tengan la capacidad. Un perro del aire y de amor no vive, eso se los aseguro. Un perro del aire y de amor no vive.